Hola a todos que tal como estáis estamos en minecraft en la supervivencia para noobs y lo dejamos aquí en el pantanico este en busca de bolitas de slime para continuar con mi super construcción me he andado por aquí pero se ha pegado se ha pegado en volares esto es un secreto ya verás y si no hago un casco de oro qué pasa pues que para atrás una cani oigo un slime oigo un slime o slime 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 vale cerdo bien ya tengo las bolitas ¿sabes donde hay slime? en los pantanos eh he visto que me daba nada estas aquí eh puta bola tengo tres bien me voy a quedar por aquí a ver si encuentro más eh una bruja hola bruja cabrona me han venenado tío que hago en tu vida bueno hombre siempre envenenan ¿no? bueno me han venenado y lo suelo hacer ¿no? otro slime si te puede tirar el de veneno te puede tirar el slowness y no sé si te puede tirar alguna más hija de puta ellas ellas se curan también eh jorra 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 eh pues que no me disparen porque la cagamos jorra porque estoy a medio corazón jorra han salido arriba bichos je 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 jorra 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 Yo tengo ocho bolas de slime ¡Slime! Ah, bueno, con ocho edad hacemos algo Jamás ¡Hola, mortal! ¡Hostia! Pero no te veo Y el recarbono ahí, con cojones, muy bien Te has venido donde yo, pero no te veo Me he ido ya ¡Ay, que no he puesto el cráneo! Dios, estás un poco abajo, ¿no? ¿Qué haces tan abajo, tío? Mantura 6 ¡Ah, mira! Encontrarás la agua y te quemarás Ya, y no saltarán cuevas Porque si las cuevas van para abajo, estoy al límite ¿Y este agua? Dios, pero... Dios, espérate ¿Qué hacéis lo de la casa? Lo he puesto para ahí Igual hay Un agua y un baúl Tienes que hacer agua infinita, ¿eh? Sí ¡Asierro bien! Vale, a ver Esto Esto Está acá todo Sí Los zombies No tengo ganas de ordenar ¿A qué altura suele estar el hierro y esas cosas? En cuevas No, pero no hay altura concreta Para eso en cualquier sitio puedo ver ¿Cómo era el...? ¿Me puedes mirar el crafteo del repetidor? Porfa Aunque creo que me lo sé A ver Son dos antorchas, una a cada lado Uno de resto en el medio y tres de piedra cocinada abajo, ¿no era? Sí Sí Vale ¿Tres qué debajo? Tres de piedra cocinada ¿Moda? Fú, pero necesito más Aquí no hay nada, chaval La puta mierda A ver Voy a necesitar ¡Coño! ¿Qué asco los gusanos, tío? ¿Qué? ¿Qué has dicho, Tony? ¿Por qué me salen gusanos? ¡Qué asco! ¿Gusanos? Son esos sliders estos Son siempre físicos ¡Ah! Eso ¡Ay! Uno de estos, una esponja ¿Eh? ¿Una esponja? Sí, una de esas dichas que botan ¡Hobre slime! Había un chul de slime por ahí, te decía yo, antes Me sonaba de algo Vale, tengo dos repeaters Me faltan algunos más Pero bueno, de momento Haré con estos A ver, aquí abajo Ah, necesitaré también ¿Qué quina, no? ¿Con qué lo hago? Con una placa de presión ¡Oh, cerdo! Comida, comida, comida Yo creo que sí es más fácil, ¿no? ¿Llevo un pizzas? Que se abra Sí A ver Una más Una más Oh, estás en el agua ¡Qué pena, eh! Perfecto ¡Eh! Me cago en tu puta madre ¡Hola! ¿No? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay muchos! ¡Corre! ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¿Cómo se hacen las placas de presión, tío? ¿Tres abajo? Me voy a morir Ah, vale, no, son de dos No, de tres es un slab Ah, tres slab, sí Son dos Dos de piedra cocinada B32 Con dos, ya te vale ¡Para arriba! ¡Vámonos para arriba! Bueno, esto Lo visteis ¿Cómo la puta? Gracias a... Hostia, pues tus cosas Han ido a tomar por culo Porque estás a tomar por culo ¡Sí! ¡Joder! Y el hierro y todo otra vez No te habéis apuntado las coordenadas, ¿verdad? Eh, no ¡Está fuerte, que te ha matado! Bueno, es tirando hacia... 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 Al sud Todo el sud Todo para allá Y algún día llegarás ¡No! De Meiga La profesional de perder cosas Cosas, sí, sí De aquí a cuatro capítulos Meiga encontrará eso Pues se ha tomado por culo No, no lo voy a ir a buscar Voy a ir a... Hacerme todo otra vez Eres una rebelde Paso Voy a pegarme a pateos ¡Coño! Un arco con un arco encantado ¿Cómo hago esto? Pues mátalo igual te lo da Sí, no tengo nada para darle Creo hoy Apelo me funde Seguro Esto así... Sí, Apelo le puede tirar media hora Para matarle Pues dale tú, ven Joder, fuera César Espera Hay que estirarse así Estirado, tiene que llegar aquí A esto Aquí La arriba Coño, arriba hay otro Que es el arquero encantado Ya, mientras te estoy esperando A ti lo puedo pegar Muere, juta Muere 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 Yo no he sido Poder y rompebilidad Qué bien Un arquito chulo ¿No hay un cubo en ningún sitio? No, ¿verdad? Yo tengo uno Pero lo estoy usando Vale Qué triste, tío Es que eres una profesional de muertes, tú Impresionante ¿Por qué te ha matado? Tres arqueros Joder, macho Está viendo dura Pues nada Me voy a pelo con un pico Y que sea lo que Dios quiera A ver Esto La redstone Voy a coger comida ¿Hay comida hecha o no? Sí, hay un horno con comida Un montón de chuletas De vaca Chuletas Chuletas De manera muy ricas Pues estos se meten en cocinados Se estaban haciendo, Cris Madre mía Ahora vas tú Y los metes en cocinados Ya que estás Inventaré diamantes, eh A ver ¿Dónde puede haber una cueva, Chuli? Pues debajo de casa La de Rasca Tiene más pasión que el corticles A ver Más huevos Y es prolífica, eh Ah, la, más redstone Bueno, voy a sacar aquí huevos Joder, no soy yo ni una gallina De los huevos, eh He echado siete huevos y yo no soy yo ni uno Pues me voy a ir enfrente A buscar Aprovecho que no estoy yo grabando Para no aburrir a la gente picando Que colocando baúles Es un entretenido, ¿no? Vale, aquí un repeater Así A ver, aquí un boquete Ahí Pero esto no sé si tiene cueva Perfecto No No Oh, Dios Fuera Vale Por aquí Hostia, ¿y ahora cuál es? Ah, vale Ah, pero no necesito dos Bueno, luego lo quito A ver Dios, que no me quiero caer Ahora no se van torchas Joder O sea, esto lo puedo quitar Es que Tuve dos pruebas en un mapa mío Y lo puse a dos Pero claro, luego cuando giraba Se hacía ¿Tú tienes algo de hierro encima? ¿Quién tiene el hierro que había en el cofre? Que no hay Lo gasté para hacerme la armadura Y la he perdido ¿Por qué me maté? En uno no había, eh Catorce lingotes César Así no se puede acumular hierro nunca Ese baúl siempre está vacío No me va a sentir Claro, sí Cada vez que morimos ¿No hacemos una armadura nueva? Claro Yo no, eh Fui previsor ¿Dónde cojones? Yo voy sin armadura Voy a pelo Que modo más Todavía Tinte rosa Pues no hay hierro Me cago en los sapos de cría De verdad Esto no es normal Voy a picar hierro Coge palitos Y Carbón Carbón Y No, pero eso está mal Aquí tengo que poner Ah, sí, sí Ah, sí, sí Y ahora esto Lo pongo aquí Vale, hop Perfecto Aquí no puedo Aquí no puedo No, bichos no Vais, 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 vais Joder, los arqueros De los cojones Me cago en la puta Si te meten en todas las ruedas El cuerpo Me cago en la puta Otra vez ¿Otra vez? Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ya la tienes Mujer Medio corazón Ya no es por decir nada Pero César Ya no sé qué gana Ya, ya Lo llevo bien Estaba al lado de casa No pasa nada Estoy contento Me he quedado atascada En un árbol Algún problema Y me ha untado Un pequeño Yo estoy muy contento ¿En un árbol? Abajo No podía salir Y me ha preguntado Son cilíndricos No cóncavos Los árboles Bueno, hay que ser un poco cuadrados No sé si te has dado cuenta Pero Muere, hijo puta Vamos, sube Ven otra vez Ven Me ha quedado bien el juego Pues va bien Me ha quedado Hacer un laxe Sí, por eso A mí no Pues yo voy a Cero FPS Ahí a tope Venga Pero muérete Puto nano Hijo de puta Pues nada ¿Qué pasa? Tony Decime ¿Me podría subir Piedra? Sí, ya me voy a ir Porque se me va a petar El último pico de piedra Así que ya vuelvo A casa ¿Quién está en casa? Yo Bueno, yo estoy Pero arriba Mejor vuelvo A petar Ah, que se supo a piedra Me has dicho Encontré una cueva natural A la de casa Él morirás Que no me pegues Me cago en tu puta madre ¿Ves cómo morirás? Buenos días Qué seta ¿Cómo se tiran las cosas seguidas? Uy ¿Cómo seguidas? Estás caído Es con la mano Que tiráis ahí Pa, 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 pa Tengo un stack De momento necesito más Uy, estoy escuchando lava ¿Qué es esto? ¿La atrapilla que hace? No, no, vaya No entres, no entres No, no, no Todavía no Todavía no No, hombre, ven Explota Explota, explota, explota Explota, explota, explota Explota, explota Explota mi corazón Ole, Rafa la cara Sí, señor A ver si recupero un poco de vida Vale Pues esto ya está Ostras, qué cueva Qué vértigo Encontré una cueva de puta madre aquí, eh Ahí paso Mira, por aquí Wii 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 ¿Me tiro? Sí, pero espérate un momento Que hay que bajar yo Va ¿Cómo subes agua? ¿Qué arriba? Yopi Este que gilipollas Es más grande Y también tienes ¿No? Es como mola Eso es la fantasía A ver Sí, tío Es la fantasía A ver Le he dado al agua Me tira al agua, ¿no? Sí HAHA PLOF AAOOO Se viste la limbra Ah me la la veo Mira habéis cerdos, se ponen casos cerdos El parque atracciones Pero ayúdate con el tirando pa'lante, si no te quedaras sin agua Me voy fuera Ya ves, esto es como los roscos de Isla Fantasia, que te vas pa' fuera ¿Te acuerdas que a mí se me cayó? Me tiré Te agarrabas ahí Hola, rasgas Lo viste jodido y lo viste, venga, pa' la agua Me cago en los putos creepers Ahora los curiosones Mola porque cuando dejas de caer, como he puesto la trampilla Cuando te lo bajas, para bajar el agua, fíjate Mira, se apaga ¿Por qué no te sacas el agua? Yo no lo entiendo esto Eh, mira, ven ¿Puedes hacer una trampilla y genera agua espontáneamente? Ven, no Ven Subamos Si queréis probar ahora esto, es el momento Ahí voy, estoy saliendo de la mina Estoy escopetado Voy, pico esto y voy Ahí va, ahí suben los dos Un bañador Metálico Un bañador cromado, ¿no? ¿Eh? Bañador cromado, va Claro Un ascensor, ¿no? ¿Para sensores de stones? Sí, pero se pueden hacer Algo la veaos Mira Pones el agua aquí y cuando dejas a la placa se arruga esto y deja pasar el agua La saco de la corriente Si que sale agua, ¿no? Sí, bueno, uno de agua genera toda el agua Haces piso, entro Me dejo caer ¿Qué hay que hacer? Dejarte llevar Hostión No te matas, ¿no? Hostia No va a pasar el mantenimiento esto, ¿eh? No, la seguridad está demasiado inclinado Eh, me he quedado sin agua Venga, ya Otro hostión Ah, no, menos mal Esto es un peligro Esto es un peligro Hay que llamar a los inspectores, a ver, ¿eh? La idea es darle a la palanquita y esperarte un momento a que siga bajando un poco el agua Sí, claro Que sí, ¿no? Aquí somos, vamos, como los patos de la feria Somos viejos para los arqueros Un arquero Habría que matarlo, ¿no? Para... Uy, te van dos creepers, César, detrás es tuyo Somos blancos para los arqueros Me va, me va el riesgo Yo voy saltando Dos creepers ¡WEEE! ¿Qué te voy a hacer estos bichos? ¡POR DIOS! Cuidado, déjate ¡POR DIOS! Me exploten en la piscina ¿Cuánto de... cuánto de... Es muy largo, el veneno de las brujas es súper largo Uy, qué ruina, hija Ya, ya pasó Por Dios, recuperate Que con yo no para de salir agua Bueno, hasta que llega abajo, ya está, ya está Qué cabrón, esto te estoy lleno, ¿eh? Vamos, coge vida, coge vida Hay que iluminar un poco esto Esto está claro Y es que aquí no hay luz A mí no me hagas ruidos, ¿eh? No me hagas ruidos que te mato Dios, la que hay aquí Dios, la que hay aquí arriba Me voy a ir a la mina A pillar unos niveles Que me faltan ocho Para el nivel treinta Vete a la que he encontrado yo Que ahí está nueva Y hay un montón de... No, no, me voy a una mina artificial No, no, no hay unos aquí ¡Oh, buscador, me gusta! Pero no tengo... Acaba de aparecer un zombie en mis narices Tú, ¿dónde sales? No tengo antorchas ¡Pum! Joder, la madre que los parió En la punta de la mina La madre que los parió, hijo Hay que iluminar más esto Hola Es que vienen por todos los lados Tonto ¿No hay hornos aquí? Ah, ya veo que aquí sí ¡Eh! No queremos enciclopedias Veinticinco stacks de hierro ¡Ay! Stacks Veinticinco stacks son... Veinticinco homenas Me habías dado una alegría ¡Ojalá! Totó 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 Diamantitos Para la causa Una esmeralda No hagas pun Joder de Dios Me están volviendo loco Poco a poco Poco a poco A ver Está la entrada de la mina Y agujereaba Esto Así Vale Ay, de verdad Me es... Va, va, va A ver si antes de terminar el capítulo Puedo encantar algo Y así veo Ver lo que Lo que consigo Quita... Puse alguna antorcha ahí Por si no llegamos a tanto nivel Para desactivar Y si no, no te deja No, pues no gastes los niveles ¿Por qué gastes los niveles antes? Yo los gasto... Les he gastado Para ponerme una... Un pico un poco más Algo A ver si me salía... Y rompibilidad Porque no tengo hierro Ha sido algo un poco más No, me voy por aquí ahora Por aquí mismo Toto, toto, toto El carbón Picos de piedra Tenemos una... Una bruja entre las vacas Está ahí metida Ay, cabrona de ella Lol ¿Qué haces ahí? Muérete Carbon-sico Pero que viene un zombi detrás Madre mía Con una casqueta de malla Eh... Tendría que haber descargado Un poquito de mierda, ¿no? Estoy lleno... Estoy full ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado con la poción? Lentitud Vamos a ponerlo Oh Madre mía Me ha tirado daño Pero bueno Me va a joder La maldita bruja Ahora Por favor Unos botes Me ha tirado lentitud Pero será, cabrona Madre mía ¡Guarro! ¡Guarro! Bueno, cabrón de crisis Necesito a redes El primer día de lo que estamos 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 Recuperando ¿Qué hace herramientas? ¿Armas? ¿Okey? No sé, yo me estoy haciendo una armadura Otra vez No Dios, 80 armaduras Que no, ya no Es que es muchísimo la armadura, tío O sea, lleva Contando que lleva nueve muertes Mira tu hierro que ha gastado en armaduras Picos y espadas Para todos Que no hemos hecho picos Sí, no, picos y espadas No es lo que hayas picos Sí, sí, sí Ya me voy No puedes picar otras cosas Luego Voy a por hierro, chicos Tranquilos Porque va follado, tío El pico de hierro va follado, tío Pues no me das el de diamante Si queréis ayudarme a picar en la mina esta Yo estoy en la mina Es que me he encontrado una artista Una Espera un momento ¿Qué? Que voy a hacer unos picos de piedra O luego Vente cuando acabes Tenemos una bruja aquí encima Pero es que no se necesita la mina Encima de la casa Hay que ¿Es de noche? Sí Amaneciendo Amaneciendo Una bruja encima de la casa ¿Pero qué hacen las brujas ahí, macho? Porque arriba no está iluminado Hicisteis el pico de arriba y no lo iluminasteis Claro Te voy a decir que sí Pero claro, no Iluminé yo el de antes Es que está ahí de campera la cabrana Es del tejado Está de campera Vamos a ver Amane Amane Otra vez el lo une Otra vez el lo une Madre que lo parió Plota, explota, explota ¿Tienes plata a los dos o solo uno? ¡Muévete! ¡Cagüen! Casi la lío Vale Dos creepers menos ¡Oh, hierro! Sí, méteme la de hierro Ríete, pero es que aquí hay una mina maja Esto se puede sacar por hecho Vamos a ver Reston tenemos ¡Ah, saca! ¿Y más que llevo yo? Reston hay un montón, sí Carbonete Voy full mierda, tío Bueno, como es típico No lo voy a encantar Lo voy a gastar Así me gusta que me den Redstone Que me da niveles No me van a llegar En cinco minutos que quedan Mmm... ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Esta mierda Fuera Es que tendría que haber ido a matar a los bichos Tío, en vez de metadme aquí abajo Pero bueno, es igual Mmm... Tengo oscuro esto Y sigue bajando Nada más rollo Iruminarlo bien No quiero sorpresas Bajando Oigo zombis ¿Dónde estáis? Joder, hay un montón de carbón aquí, eh Eh, oro Vale Que cagó el moro Vamos a buscar Más hierro Buenas noches Hola, buenas noches ¿Tienes antorchas? Sí, pero ya se ha acabado Vale, vale Es el final de la cueva ¿Tú por qué vengo? Pues coge las antorchas No sé, hombre, a ver Si sigues excavando Supongo que llegarás a algún lado Pero... Joder, tengo sitio, tío Por favor, lo tomo por culo Uff, vale, hagas un lado Fuera Bien ¿Vamos a buscar una covícica? Vamos, sí Está por aquí Eh Bueno, pídate las antorchas Cojo madera Ya está Me voy a casa A hacer otro pico Tengo yo cuatro picos de... Ah, vale De piedra Y uno de hierro Bueno, pues venga Que voy No tengo mucho De mi inventario Tengo que haber más cuevas Por aquí ¿Has dejado una hierra Ahí arriba, tú? ¿Pícalo? Dos, tres, cuatro ¿Cómo se fundó tan rápido El hierro, no? No entiendo Porque somos cuatro Más el que gastó Abodí por otro día también El hombre de las cavernas Este Ay, espera Que por aquí También se va Otro agujero Empaga Empaga Empaga, cordero Que te voy a dar Pal pelo O algo Que me hablo Ahí, dañas Estoy oyendo Ah, ya se he encontrado A ver, ¿qué hay por aquí? Carboncete, carboncete Tócame Una mujer majo Eh Que te he visto Aquí son un montón de zombies Hay que buscarles Parece que va a ser una Una dungeon Debes ver Mundo guardado Hola Hola Pero ¿Dónde soy? Yo es que les oigo Pero no sé para dónde Es que no tienes 5.1 en los cascos Es normal Por aquí Son unos cascos de mierda pues Les oigo por aquí Ya te explico Me faltan 3 niveles Me faltan 3 niveles A ver He dejado picos Y después aquí en el almacén ¿Vale? Madre mía El carbón que hay aquí Por Dios No, pero no hagas Picos especialmente Para dejarlos ahí Eso es si alguna vez Tienes alguno encantado O algo que no quieres Que lo tienes a punto de gastar Pero no lo quieres usar ¿El qué? En el cofre ese No hagas picos Espesamente Para ponerlos ahí ¿Dónde estáis? Que os oigo Oye Como por herramientas Sí, pero Pero Sí, no Sí, claro Si los tienes hechos Pues déjalos ahí Pero espesamente No los hagas Lo digo Eso más que nada Es por si tienes Tienes alguno encantado Y si te está a punto de romper Pues lo dejas ahí Por si algún día Lo quieres usar Para repararlo O lo que sea ¿No les oyes por aquí? Por cierto Hay que hacer también Un ámbil Que no lo tenemos Hecho todavía Pues pues falta bastante hierro Nos hacen falta 9, 18, 27 Vaya 31 Otra mina No, es la de antes Aquí hay agua Está goteando esto ¿A dónde? Aquí arriba ¡Ah! Pues ahí Ahí están Yo me he pegado Tú, claro Pero ¿Cómo que ahí están? Si está el agua ¿Cómo van a estar ahí? Arriba O es eso O estamos en un lago Uy No, es una cueva ¿Qué es esto? Anda, un árbol aquí Extraño Muy mal Me faltan dos niveles Pues sí que Nada, nada A ver No, no veo un carajo A ver No Joder, qué golpe, tío Pues es que no sé Por dónde van a estar entonces Aquí no les oigo Les oigo por aquí, macho Aquí les oigo Ah, no, mira Hierro ¡Eh! Agujero Aquí están Ahí están Ahí están Voy a pegarse Una dungeon Hay más, ¿eh? Bueno, pues no me va a dar tiempo ¡Hola! ¡Qué de hierro! Vamos a tener que irnos A para tu canal Vale Nada En fin Pues nada En el próximo capítulo Yo ya iré subiendo nivel Que me faltan Como veis Líbel y medio Para nivel 30 Me encantaremos Un piquito O lo que sea A ver lo que nos toca Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta mañana Hasta mañana Adiós 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 Para el próximo aprono Adiós Adiós Adiós